Sabes que existe una leyenda urbana o historia de terror, la cual nos cuenta que si no llega a escribirse los números 6, 9, 0, 4, 5, 2 en la muñeca y te vas a dormir, podrías lograr soñar con un lugar en el cual tú estarás completamente cómodo y en donde todos tus sueños se podrán hacer realidad. Y al despertar podrás notar como ahora tu vida ha cambiado por completo y te encuentras en un lugar muy diferente y como dije antes será un sitio en donde podrás ver que todos tus sueños que siempre has querido ahora son realidad. Lamentablemente también se dice que si llegas a intentar esto podrías terminar nunca despertando, jamás y te quedarías en un sueño de por vida para siempre. Lo que hoy les voy a compartir es la leyenda urbana o historia de terror sobre el número 6, 9, 0, 4, 5, 2. Una historia completamente extraña y a la vez perturbadora por las cosas que te pueden llegar a suceder. Mi nombre es David, espero todos me conocen como TranquiloJD. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré compartiendo una historia de terror sobre un extraño número que provoca cosas raras en la vida de las personas que llegan a intentar jugar con esto. Aclaro de una vez que todo lo que te cuente en este video es solo para entretener. En ningún momento confirmo que esto sea real. Ustedes deciden si creer que esta historia es real o es falsa. Todos apenden el video con sus likes y compartan el video. Si logramos llegar a los 3.000 likes en este video y superamos las 15.000 vistas, les prometo que yo soy capaz de realizar este ritual. Y logramos todo en el video y lo publico en el canal para poder comprobar si esto en verdad es real o es falsa. Pero depende de ustedes. Así que todos vayan dejando sus likes, compartiendo el video con todos los que puedas y comentando muchas veces. Así lograremos que YouTube recomiende este video y me obligarás a hacer este ritual de los números. Pero bueno, hace un tiempo atrás en TikTok se puso de moda compartir historias de terror. De hecho hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Día a día que pasa en TikTok se comparten miles de historias. Leyendas urbanas, kervipastas, sobre diferentes rituales que son muy interesantes y entretenidos. Y logran hacerse virales y muy conocidos. Y uno de esos rituales que logró superar a otros y hacerse viral en poco tiempo fue la leyenda de los números en la muñeca. Ya que al parecer muchos usuarios de TikTok se atrevieron a realizar dicho ritual y lo publicaron en sus cuentas. La experiencia que ellos vivieron. Y claro, al hacer todo esto, pues muchos usuarios más comenzaron a unirse. Y todo se volvió muy grande. Hasta el punto que pues se dijo que mejor nadie lo intente. Porque de verdad le podría pasar cosas muy extrañas. Que luego no soportaría. Y es que esta historia de los números es una historia un tanto extraña y fuera de lo normal. Porque se cuenta que si una persona quizás está cansado de su vida, cansado de tener mala suerte y que todo le vaya mal. Existe una forma que todo eso pueda cambiar. Que dejas de ser una persona triste, con mala suerte y puedas convertirte en una persona feliz. Con mucho éxito en tu vida. Claramente para obtener todo eso y lograr ese objetivo, tienes que escribir en tu muñeca estos números. Puedes escribirlo con un lapicero, lápiz, plumón o con alguna otra cosa que tengas que sirva para escribir. Lo único importante aquí es que tienes que pintar los números en tu muñeca. El 6, el 9 y los demás números. 0, 4, 5, 2. Una vez que has logrado ya dibujarte los números en tu muñeca, quedando algo así, tendrás que irte a dormir. Lo único que debes de hacer es ir a tu cama, acostarte y listo. Es todo lo que debes de hacer. Se escucha muy fácil y parece algo que cualquier persona podría intentar. Ya que todos pienso que dibujarse aquel número en su muñeca es algo sencillo y dormir no es algo digamos fuera de lo normal. Pero tienes que saber algo y que te quede muy claro. Que esto no es del todo fácil como parece. Es cierto que puede parecer algo simple y hasta que no da miedo. Pero déjame decirte que esta historia de los números en la muñeca tiene algo oscuro, oculto. Que te puede dejar sorprendido y a la vez asustado. Porque se cuenta que una vez que la persona ha escrito esos números en su muñeca y se va a dormir, pueden suceder dos cosas. La primera, que es lo más bonito que te puede pasar, es que tu vida comience a cambiar por completo. Y que todos tus sueños, que siempre has querido para tu vida, comiencen a lograrse. Porque al poner dicho número en tu muñeca, lo que estás haciendo es digamos crear una clase de puerta hacia otro lugar. Se podría ir a otro universo o otra dimensión. En la cual tú despertarás y podrás ver que tu vida ha cambiado al 100%. El problema aquí es que puede pasar que si quizás en tu anterior vida tenías amigos, amigas, conocidos, familia, mascotas que te importaban. Bueno, déjame decirte que quizás ahora, al despertar, puede que ya no estén esas personas importantes, sino otras personas que tú conocerás. Es claro que serán personas que podrás reconocer de rostro, como tu familia, amigos, pero tendrán otros pensamientos y tendrán otros recuerdos contigo. Y tú solo debes de aceptar lo que ellos te digan. Aparte de eso, también debes de saber que en esta historia también se cuenta que puede pasar que no llegues a despertar. Y te quedes para siempre en un sueño infinito. En conclusión, estarás dormido por todo lo que te quede de vida. Sin poder hablar, levantarte o decir algo. Solo podrás dormir y seguir durmiendo, soñando diferentes cosas. Eso es el problema mayor que tiene esta historia. Y por la cual, muchos usuarios de internet jamás lo intentaron de realizar. Porque nadie quiere quedarse dormido por siempre y no poder despertar. Ya que al pasar eso, no podrás ver a tus padres, hermanos, amigos, mascotas y más personas que tengas en tu vida. Que sea, novia, novio o cualquier otra cosa que para ti sea importante. No podrás nunca más verlos. Digamos que por eso, esta historia de los números en la muñeca es algo muy perturbador. Más aún, porque algunos usuarios que intentaron realizar este ritual de los números, aseguran que muchas veces lograron soñar con cosas perturbadoras. Las cuales, de solo recordar, se asustan por completo. Porque lo que vieron dentro de su cabeza, en sus sueños, fueron cosas muy aterradoras. Que sinceramente, dudo mucho que alguno de ustedes quiera ver. O piense por momento, que soñar con esas cosas es algo agradable. Ya que estarías teniendo pesadillas. Y las pesadillas, déjenme decirles, que no son para nada agradables. Si no es todo lo contrario. Es lo peor que te puede suceder. Pero bueno, amigos y amigas de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a todos los que votaron en la comunidad del canal. Ya saben que siempre suelo compartir encuestas en mi canal. Para que ustedes puedan votar. Y me digan que tipo de video quieren que publica en el canal. Esta vez gano un video de terror. Y aquí está para ustedes. Dentro de poco, publicaré otra encuesta. Solo tienes que votar y comentar. Y yo crearé lo que ustedes escojan. Bueno, ya saben. Apoyen este video con sus likes. Compartidas y comentarios. Siganme por mis redes sociales. También si quieres conversar conmigo. Puedes unirte a mis directos que hago por TikTok. Todos los días. En las tardes y en las noches. Y recuerden que si quieren que yo me atreva. A hacer este ritual de los números. Solo debemos de cumplir con los objetivos que dije al principio del video. Si lo logramos. Yo les prometo. Que lo hago. Y lo subo al canal. Así podemos comprobar si esto es real. O es falso. Bueno. Ya me voy. Se cuidan. Y adiós. And that es呀. No. 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 Gracias por ver el video.